No sé qué voy a hacer para sobrevivir si tú ya no estás a mi lado Quisiera regresar mi vida al ayer, pero esta realidad me lo ha negado Parece no importarte de mi llanto, es que jamás entraste en mi cuarto A ver cómo enloquezco, que no duermo y amanezco nombrándote Quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz diciéndome amor, amor, cuando te amo Quisiera detener las horas, pero el reloj del tiempo es implacable Su lema siempre, adelante, quien quede atrás que se lo aguante No sé qué inventar para dejar de andar, llena de nada y de tristeza Con el alma a los pies, con este gusto ayer, de la raíz a la cabeza Pero vivir sin ti es imposible, no haber nacido era preferible Pero el haberte conocido fue en mi vida un castigo, mala suerte Quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz, para escuchar tu voz, diciéndome amor, amor, cuando te amo Quisiera detener las horas, pero el reloj del tiempo es implacable Su lema siempre, adelante, quien quede atrás que se lo aguante Quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz, diciéndome amor, amor, cuando te amo Gracias por ver el video Gracias por ver el video